Nos traen a nosotros de locales a los chileros en esa época, porque se quemó el canal de este cahuate, nos trajeron acá, y contando nosotros experiencias, veníamos Gaby Asturias, veníamos uno que se llama Carlos Guerrero, Dani Dos Santos, un brasileño, pero no pudo venir, y creo que estaba yo. ¿No te acordás si venías? No me acuerdo si yo venía, vamos, no me acuerdo si era yo o era mi hermano gemelo. Entonces, ya cuando vengo, y lo conoces al señor Salinas, decimos, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Momurrela, tengo mi podcast, o hago esto, soy arquitecto, ¿tú quién eres? Yo saco una hoja de papel. Mire, esto es una demanda contra el grupo Salinas, mi papá está acá presente, y no me ha pasado plata en los últimos 27 años. Se voltea y se va. Y es que el CEO de antes, se llama Mario San Román, tiene este mismo mechón que yo, de la Tongo Lele, que es acá en México, de las tiendas del norte, vamos. O algunos dicen que me cago un pájaro también, vamos. Entonces, se da la vuelta y se va, y mis jefes en esa época me dicen. ¿Esa fue la primera vez que le hablaste y lo tuviste enfrente? Y todos mis jefes llegan, estás bien pendejo, eres bien estúpido, no manches, ¿por qué está haciendo este pendejo? Mano, me hicieron sentir chiquito, aparte yo iba con mi frac, digo, va a ser rico, se va a hacer bien frac, va a vos. Que sea una broma elegante. Toda la gente bien elegante, yo parecía mesero, va a vos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Pajas. Ya teníamos rato de no publicar nada, pero en esta ocasión es especial por dónde estamos y con quién estamos. Si no lo conocen, él es David Coronado, más conocido como chilero, chilerito. He estado en televisión en Guatemala y ahora, pues aquí en México. Ya llevas tu buen tiempo acá, produciendo y conduciendo programas. Entonces, yo creo que va a ser interesante conocer un poco de tu trayectoria y todo lo que has logrado vivir para poder llegar a donde estás. Así que, chilero, buena onda por este episodio, por el tiempo para que hagamos este podcast. Y a ver qué paja sale, ¿no? Cabal, muchas gracias, muchas gracias. Ya después de esta introducción que ni siquiera mi mamá me da una tan buena introducción, va a vos. Le pego que le pagaron bien mis papás para que viniera acá a México a hablar conmigo. Pero contento, va a vos, emocionado, contento, feliz, 10 años que ya llevo acá en México. Se me pega mucho el hablado mexicano, va a vos. Dices, ¿pero por qué hablas? Pues llevo 10 años acá, vos te das una semana a El Salvador y empezás a hablar como guanaco, va. Hipote. Hipote, hipote, vos. Hipote, vos. Hipote, vos. Hipote de semana. Vos, y con el guatemaltequismo, que de alguna manera porque se te ha pegado el acento mexicano y los modismos y eso, ¿crees que también te ha ayudado a lograr abrir las puertas que has logrado abrir y estar donde estás? ¿Lograr estar donde estás? ¿O que si te hubieras quedado con todo el acento chapín, los modismos chapines, la gente tal vez no hubiera enganchado con vos? ¿Crees que sí ha influido? Yo creo que sí, o sea, al final de cuentas, yo venía acá y era muy chapín, demasiado chapín, como yo estuve en Kechilero muchos años allá, cinco años, y mi personaje era súper chapín, va, vos, o sea, Chilero Tuchucho, Colocho, Cazaca, Traida, Huiza, y todas las cosas que decía allá, y cuando vine acá y empecé a hablar como chapín, no me entendían, va, vos, o sea, decía, mire, y esa es tu traida, vos. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Eh? Me decía, entonces, te tenés que adaptar, va, o sea, y me da risa porque me daban clases, incluso recibí clases de neutralización de acento, porque si te das cuenta, los Simpsons y todas las series, películas, etcétera, se traducen acá en México. Porque se supone que es un poco neutro. Algunos personajes yo creo que sí son neutros, va, vos, pero hay otros que si escuchas en, no manches, güey, o sea, se escucha, va, o hacen algunos chistes como de los Simpsons, que este era Humberto Vélez, habían chistes mexicanos, va, vos, o sea, que no le entendíamos en Guate y nos reíamos, pero después cuando venía acá y empezaste a entender ciertos modismos que ya nosotros habíamos consumido alguna vez, viendo a Eugenio Derbez, viendo a la familia Peluche, etcétera, etcétera, que volvió consumidas en Guate y que... Agarraba ciertas cosas. Agarra ciertas palabras. Por ejemplo, acá saben, nosotros sabemos que es coche, sabemos que es güey, sabemos muchas palabras mexicanas, güero, güera, pero ellos no saben ninguna palabra guatemalteca. Entonces, cuando a mí me llaman acá al Cefat, acá Azteca, México, me dicen, ¿cómo crees que te llamemos David Coronado? Y yo, ala, qué cool que me conozcan como David Coronado, porque en Guate me conocían como... Pero puede ser un David más. Exactamente, como el chilero reportero me conocían en Guate, el chilerito. Pero entonces decía, mano, yo creo que me ponía una palabra de guate acá. Entonces, por eso me quedé el chilero, ¿me entendés? Y en vez de chilerito, chilero. Entonces, soy chilero. Y así me conocen a mí acá. Y así se quedó. Y además, ¿esa te lo pusiste por el programa Que Chilero o nace antes porque vos utilizabas mucho la palabra y por eso el programa se llama Que Chilero? Mira, cuando comenzó Que Chilero, hace mucho tiempo, hace muchos años, yo quería salir a cuadro, a vos querías salir frente a cámaras. Entonces decía, ¿qué jocotes me va a poner a decir? Y me dice una señora mexicana, tú vas a ser el reportero en la calle. Entonces, te vamos a decir, el chilero reportero. Dije, ah, es un chilero reportero. Pues, ¿qué chilero? ¿Qué chilero? Me decían Chile, el Chile, el chilerito y el chilero, el chilero reportero. Que al principio, en una de mis notas, no podía decir chilero reportero. Decía, Chile reportero, decía yo. Porque si vos pones chilero reportero, es como medio trabalenguas, ¿va vos? Sí, pues. No es chilero reportero, entonces es chiler reportero. Entonces, cuando vengo acá, digo, mano, voy a imponer una palabra de guate. Si nosotros sabemos que son muchas palabras mexicanas, pues pongamos chilero, ¿va vos? Y eso que en el norte chilero es como medio huevón, creo yo, algo así. Ok. En el norte de México, ajá. Sí, porque aquí chilero no es lo mismo que el significado para nosotros. Para guate, ajá, el chilero no tiene un significado, ¿me entiendes? O sea, decís chilero, cholero. No saben. No, no, no te entienden. Chilero puede ser como un albur. Que el albur acá es el doble sentido, ¿va vos? Que yo al principio, cuando venía acá, no sabía alburear. Y hoy en día, ya te la sabes. Ya te la sabes. Ya decís, ah, el techo blanco. Decís, ah, no, pero sí es café. Ah, techo. Ah, ya entendés los chistes. Y son muy rápidos los mexicanos, ¿va vos? O sea, te tenés que subir porque son muy rápidos a la hora del vocabulario del doble sentido. Tienes que tener la chispa. No, y aparte. ¿Vos ya te la tenías de esa chispa de siempre o fue algo que fuiste agarrando en el camino? Lo fui agarrando en el camino. O sea, yo cuando venía. Y no tenerle pena con el que estás, aunque a veces porque no lo conoces te pueda, primera cosa, como el respeto. Exactamente. No tengo pena, pero tenés que llegar a calzón quitado. Exactamente. Como yo ahorita te puedo decir, yo soy re penudo, pues. O sea, re penoso. Depende para qué. Ya viste, entonces es como un juego del burro, así, ah, sí, sí, entonces vas jugando. Por ejemplo, yo venía, me tocaba clases de neutralización de acento, el CEFAT, está el CEFAT y el CEA, son las escuelas de actuación de Azteca y de Televisa. Entonces, cuando me trajeron acá, yo me fui al CEFAT, a neutralización de acento. Entonces, cuando yo estaba en neutralización de acento, llegaba al canal, a TV Azteca, y me decía un policía, chilero, ¿cómo te sientes aquí en México? Pues cómodo, bien. Y se mataban de la risa todos, yo. Tan chistoso soy. Y era, ¿cómo te sientas aquí, me entendés? Yo, sí, cómodo, contento. Entonces, van jugando. Entonces, vos vas diciendo, se te sientas veces, te he dicho que no, que te sientas tú. Entonces, hay un juego de palabras que es muy interesante acá en México, son muy pilas. O sea, y los que mejor te van a alburear son el microbucero, el chavo de la combi, y son una inteligencia, mano, que te sacan las cosas así. Tienes que agarrarla. Y también me imagino que tanta estar en la calle sacando notas, vas agarrando también caigo vos. Sí, por supuesto, estás en la calle, ya te das cuenta quién te está jodiendo. Yo ya identifico, voy caminando y digo, esta persona si me va a dar una entrevista, esta no. Pero te voy a decir algo, que en Guate yo siento que la gente me costaba más pedirle una entrevista que acá en México. Acá en México vos pones una cámara en el centro. Y todos quieren. Se te ponen como mosquitas, así vamos, yo quiero salir también, quiero que me entrevistes. En Guate un poquito la gente es un poquito más tímida, vos. Pero sí, o sea, me paraba en la sexta a grabar. Sí, iba a la antigua también, pero tenías que robar un poquito más. O sea, una nota en Guate de tres minutos, ponele. Te tardabas unos cuarenta minutos en grabarla acá en México en veinte minutos. Saliste. La hiciste así, hasta por llegar dos. Yo cuando he salido a la calle a grabar ciertas cosas, me ha ido bien en zona cuatro. En zona cuatro, sí. La gente es bien abierta. Está más tranquila. Mira, por ejemplo, ahí podríamos un albur, pero no lo voy a alburear, va a vos. Pero me entendés, o sea, ya te volví a espilas. No, pero sí lo estaba diciendo como lo pensaste. También. Ahí conseguí mi esposa. Ahí me casé después. Ahí me la paso. Después de ahí tengo dos amantes de ahí. Aunque uno es travesaño. Me llamo Carlos. ¿Cómo lograste venirte de Guate a México? Mira, es una larga historia. ¿Fue algo que buscaste, trabajaste en eso o la vida te lo presentó la oportunidad y aprovechaste? No, era algo que yo quería. Mira, te voy a contar así como super express. Mi sueño más grande toda la vida era ir a un Mundial, vos. O sea, desde pequeño, desde que estaba en el colegio. ¿Sos buen fan del fútbol? Ah, soy fanático a muerte de fútbol. Y después te voy a contar que hay cosas increíbles que vos decís, nunca me voy a imaginar que ese futbolista va a ser mi cuate. Y después se duele tu cuate y lo tenés en WhatsApp y decís, a la madre. Cosas que uno no se imagina, ¿va vos? Pero bueno, la cosa es que mi sueño era irme a un Mundial. Y me terminé al Mundial de Alemania 2006. Y estaba en una ciudad que se llama Gelser-Kirchen, jugó Portugal contra Inglaterra. Que en esa época Cristiano Ronaldo jugaba en el Manchester y se peleaba con Rooney. Ajá. Y expulsan creo que a Ben Rooney. Bueno, ex. Estaba en esa ciudad donde juega el Gerta de Berlín, termina el partido y el estadio se empieza a abrir. Y yo, a la madre, me puse a llorar. Dije yo, el sueño que más quería en mi vida ya lo logré ahorita. Soy feliz, si hoy me muero soy feliz. Ya estuvo. Ya. Ese era mi sueño. Y saliendo del estadio me hice una pregunta. Si hoy me muero, ¿cuánta gente llora mi muerte? Mano, es fuerte. Sí. O sea, tener 18 años y pensar eso. Dije yo, a la madre, 17 y 18. Ah, sí. No me quedo quemar. Sí, sí, pero... Cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años, tengo, tengo 16. No, no, soy mayor de edad. Entonces, Manu, me hago esa pregunta. Digo, Manu, yo quiero el día que yo me muera. Que mucha gente me recuerde. Y empecé a trabajar. Oye, para esa edad es una pregunta bien profunda. Profundísima. Y que, ¿te aseguro? Yo nunca me la había hecho. Ahorita ya me dejaste... La profunda tal vez, pero la pregunta no. Vamos. No, pero sí, ya me dejaste ahorita pensando en eso. Y al menos yo nunca había pensado en algo así. Me imagino que los que están escuchando, tal vez ahorita ya le sembraste esa duda. Sí, no. Pero una pregunta luz. Le sembré y la duda también. Ajá. Sembrada ya la tenían. No, pero entonces, Manu, yo me pongo a pensar si hoy me muero cuánta gente vive a mi muerte. Y dije, Manu, tengo 200 amigos en Facebook, ponele. Y dije, el día que yo me muera, yo creo que mucha gente me recuerda. Va a ser como idealista. Decía, ¡ah, qué pájaro! Te lo juro, Manu. Yo dije, yo quiero que el día que me muera mucha gente me recuerde. Abuelitas, vos puedes hacer un atentado y te volvés famoso, ¿va a vos? Vas con Bergoglio, lo que querrás haces, y te volvés súper famoso. Pero no. O sea, el camino difícil también cuesta, ¿va a? Entonces yo regresando a Guate, empecé a tocar puertas. Estaba estudiando comunicación en la Landívar. Y empecé a tocar puertas. Y no, sos feo. No, sos pilas. No te rapidez. Me dieron la oportunidad. Había un canal, se llamaba 1850, hace mucho tiempo en Guate. No sé si todavía existe. No sé. No sé, la verdad. Había un canal ahí. Que casualmente, ¿el canal dónde estaba? Ya me van a linchar, de que no me sé los canal. Este no lo sabe, ¿ve? Pero sí le preguntás de cosas en inglés y yes, yes, I know. Of course, of course. Por supuesto, vos. O sea, y conoces a la Titi y a las Botrana, huevos, mano. Bien guay, sí, mala. Guay, te mala. Ya lo estoy molestando. Ya me va a caer. ¿Para qué lo traje este baboso, va? Ya no sale el episodio. Ya no sale, ya, que se canceló. No, esta parte lo quitamos. Acá no me molestan, sino yo soy el dueño de acá, vos. No sale, no sale. Entonces, fíjate que me dan la oportunidad, pero no me dan el chance de terminar de estudiar. Y yo quería terminar de grabarme. Ajá. Pero bueno, la cosa es que entré como asistente, el asistente, el asistente en Nastecauate. Bueno, me tocó... Estaban buenos los cafecitos, ¿te servías? Bueno, ni siquiera los cafecitos. Me tocó pintar alguna vez. Me tocó cosas así. Por eso valoro mucho el trabajo de todos los demás y me doy cuenta. Porque me tocó hacer muchas cosas, babosa, hacer sonido, hacer cámara. Y aprendas y tenés un valor agregado a la hora de venir. Y decías en ese momento yo lo sufría, la verdad. Bueno, la cosa es que me dieron la oportunidad de salir a cuadro. Una mexicana yo le vendí que iba a narrar partidos de fútbol con diferentes acentos. Entonces, de primero de la Argentina. Ah, mira que la dice Juan Román Riquelme. Ah, de Argentina. Y no sé. Después... ¿Pero ya eras bueno para imitar o fue algo que improvisaste con tal de poder tener el espacio? Fíjate que cuando tenía como 14 años, mira esta cosa tan chistosa. Mis papás me castigaron porque había perdido biology. Porque mi colegio era caquerín. Y, mano, de las 12 clases, 9 eran en inglés. Y era maleta, pero maleta para hablar inglés. Malo, malo, malo. Hasta que me fui a intercambio a Luisiana a los 14 años y ya regresé. Ya me la sábanas, ya me la sándwich, babos. Ya me la... No voy a decir marcas, ya me la sabritas. Ya me la sábanas, babos. Entonces, regresando, me mandaron mis papás a trabajar, babos. Imagínate qué castigo más chilero, babos. Tenía 14 años, 15. Y fui a trabajar a vender lentes de contacto. Mano, y yo no vendía en la feria Interfer. Yo no vendía ni un lente de contacto. Y un día se me ocurrió porque cuando yo estaba cambiando de voz, me ponía a narrar partidos de fútbol con unas tapitas. Agarraba las tapitas y la ficha 25. Ponía una hoja. Y le iban moviendo. No, no, y le ponía, o sea, los nombres de los futbolistas. Portero, no sé quién, babos. Las cortaba, las ponía en las tapitas, 11 contra 11, y me ponía a narrar desde chiquito. Entonces, a mí no me salieron los gallos, nunca. O sea, que, oh, estás hablando, ¿viste? O sea, porque yo siempre hablaba de todo. Mira, narraba partidos de Fox Force, etcétera, etcétera. Entonces, se me ocurrió, como no había vendido ningún lente de contacto, hablar como argentino. Mano, y el hit. ¿Vendiste todo? Mano, vendía, sí. No me dan comisión, babos, pero el más... Pero por lo menos te llevaste el título de buen vendedor. Ajá, decían, mira, llegaba y... Ah, mira que ese es argentino. Mano, y esa onda me abrió las puertas porque en la universidad nadie me pelaba y me ponía a hablar como argentino. Pero somos bien malinchistas. Eso te iba a preguntar. Somos súper malinchistas. Nosotros en Guate, muchas veces somos malinchistas porque, venga, parce, ¿cómo le va? ¿Qué más? Pues, ah, es colombiano. ¿O es colombiana? Y jala más. Y jala más. Oíste que yo te hablo como argentino tres horas. Ah, es argentino. Mano, yo llegaba en la Landíbar y iba con una chava y le decía, mire, qué guapa es usted. Y llegaba, oye, mira, boludo, eso es re linda. Está re guapa, mira. Y la chava, es argentino. Y yo, no me mira la pinta, boluda. Pinta de argentino no tengo, tengo pinta de boliviano. Entonces, ya contaba la historia que era mi papá de San Salvador de Jujuy en el norte porque me puse a buscar un mapa de argentina. Te armaste toda la historia. Mano, yo en mi vida había ido a Argentina. Después fui hace como unos 10 años, 8 años, ya fui la primera vez. Ya te sentías local. Lo más chistosa, ya me sentía local porque ya empezaba a hablar como argentino. Pero te sale re bien, loco. Ese es el único buen personaje que me sale. Más o menos ahorita como colombiano también me puede salir un poquito. Y mexicano me sale re bien, va, vos. Ese, al cien por ciento. Y hay diferentes tipos de mexicanos también. Es como el mi rey, el mi rey como vos sería como... Como yo, ¿verdad? Así, ah, 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 no pasa la luchada. El que recibía clases en el colegio en inglés, güey. Pero es que era becado, vos. Tú habías ido pagando ese colegio. No hay manera que salga de eso. No salgo de eso, sí, yo te voy a hacer el último. Lo hice sudar y los dos estamos sudando, güey. Esta entrevista está buena, va, vos. Ni Jordi te hizo eso, vos. Entonces, no, mira, es que ya se me fue el rollo que te estaba contando del... Ah, no, de lo del malinchismo y los acentos. Muchas veces, mano, entonces yo llegaba con la chava y... Ah, ese argentino. Y después me miraban en qué chile lo vio bailando y... ¿Qué andas, muchachos? Bienvenidos a qué chile, decía la chava. El que chalito salía. Este cerote me engañó, va, vos. Me echó paja. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que hace como dos años una chava en la pandemia me escribió. Porque, oye, yo fui pilas. Porque decía, ¿David Coronado? Tú me decís, David Coronado, inmediatamente. Ah, ¿qué andas vos? ¿Cómo vas? Chilaro. Colocho, va, vos. Facundo Tevez. Ah, ¿qué hace, flaca? ¿Cómo le va? Entonces escuchaba y decía, Facundo. Ah, dale, cambié de asiento rápido. David. Ah, ¿cómo está, muchachita? Súper, rápido te ibas. Iba porque, por supuesto, hay mucha gente que me conocía como David Baos y como Facundo mucha. Y entonces hace dos años, en la pandemia, hace dos y pico, tres, cuatro, perdón, ya estamos pasando tres años. Sí, ya pasó el tiempo. Es que una chava, sí, ya estamos viernes, ¿no? Me dice, Facu, ¿cómo estás? Entonces me da risa y la chava ya sabe que no soy argentino. Ajá, con los dos. O piensa que ya fui perdiendo el acento, porque eso lo hacía también. Si me gustaba ya una chava, una patoja, le decía, no, es que mira que yo voy perdiendo un poquito el acento. Y ha empezado a hablar tu chico. El acento cerote. Ya, cerote, evite. Sí. Y al final te cuentas. Sí, te das cuenta. Y gracias a eso, yo entro en Azteca Guate a hacer esta nota de acento, le gustó a la chava, y de repente dije, voy a salir a cuadro, vamos. Y la productora se enojó un montón. Ahí está mi primera nota, ahí te lo voy a enseñar en el primer video de YouTube. Malo como el hambre, vamos. Malo. Malo como Coman Imperial. Pero malo, ¿en qué sentido? Muy mala mi nota, vamos, el ritmo, porque yo no entendía. Es como tu primer podcast, a cómo vas, hay una evolución. No, es otra cosa. Y también vas agarrando la chispa, qué es lo que te gusta, qué es lo que le gusta a la gente también. Y vas agarrando como el personaje. Porque yo no lo tenía muy definido. Lo más, a mí lo que más me costó fue perder el miedo de qué decía frente a cámara, pensando en, puta, lo dije mal. Y si me confundo, me va a caer reata después en los comentarios. Y será que la cago si yo respondo diciendo algo y el dato está malo. Todo como que ese miedo a, a, al cometer los cerrados, pues. Mira, yo muchas veces me equivoco. Después me di cuenta que. Y si seguís, nadie se da cuenta. Órale, sí. O pela más de algunos. Ah, qué mula, sí, ya sé. Y la plática no era tan natural. Porque estaba yo más pendiente de cómo no cagarla que de que realmente fluyera la plática. Y verte así, bien propio, con qué neologismo voy a utilizar para que me mire un bípedo interesante para que diga, no, ese muchacho sí se debería ganar un Emmy. Sí. Se puede ganar algo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí. Pero sí, o sea, mi primera nota no fue muy buena. Después, poco a poco, fue evolucionando el personaje del chileo reportero en la calle. Me gustaba mucho hacer esas locuras ahí en la calle de Guatemala. Empecé a ser como muy irreverente. ¿Esto en qué año fue? Ah, la mano, dos mil, güepucha, hace como en el dos mil, la Copa del Mundo de Sudáfrica, como dos mil nueve, como me enseñó en la tele. Dos mil nueve, dos mil diez. Yo estaba por ahí dos mil ocho, dos mil nueve, no me acuerdo cuándo entré exactamente a este cahuate. Y de repente, pues, ya cuando la gente te empieza a reconocer y el ego lo te ves bien arriba, es ya, ya le puedes tirar una casaca a la traga. Y es que ahí te reconocían a pura tele, porque no habían redes. Sí, no, a pura tele, vamos. Y aparte, mi perfil, empecé a hacer ser el perfil, no sé si vuelvo a conocer, lo más seguro es que sí, Facundo. ¿Te acordás de Facundo? Un peloncito mexicano acá, que es muy pila. Sí, sí. Hacía mucho trabajo. Que salía con... Con Diego y no sé qué, tenía su programa, los depasónicos. Ajá. Y también después hizo turno a turno. Omar Chaparro estaba con él también. Creo que sí, esa es esa generación. Bueno, y mira cómo es la vida de Bonita. Yo después trabajé con Facundo, uno de mis ídolos de la niñez. Y después, que seamos cuates y que le enseñé a sacar la madre. Te voy a enseñar el video donde está sacando la madre, que esto le encanta al pisado, que me dice, vos, lo que más me gusta de Guate es esto, me dice. Tu madre, escérate. ¿Me entiendes? Entonces, te voy a enseñar hasta acá está. Y no te imaginas que esas cosas puedes hacerlo, babos. Sí. Que vos decís, a la madre. Personas que vos admiraste mucho de pequeño y lo invitabas, literal. Y después tenés esa apertura. Mira, para que lo pongas en la pantalla también, ahí está. Dale. Mira, ahí está. Ahí le enseñás después como le está diciendo. Igual ahí me lo pasas para... Para que lo pongas a full. Ajá. Entonces, dice que eso es lo que más le gusta de Guate. Sacarle la madre, que es muy creativo. Entonces, ya cuando tenés así, toda la gente me reconoce. Y yo, ah, no toda la gente, pero algunas personas que me reconocieron. Yo con el ego así, ala, qué chilero. Mano, yo dije, yo sé que la gente, ya estoy subiendo seguidores, o la gente ya me reconoce, me pide fotos. Digo, mano, yo no solo quiero que en Guate me reconozcan. También fuera. Guatevisión, yo admiraba Veneno también. Y Guatevisión, Veneno, me decía, vos, yo ponga a un chavo a que te mire. ¿Cómo haces tus cosas? Yo, con el ego así, ala, qué chilero, si yo soy fan de Veneno. Yo soy referente de él. Si yo lo invitaba a Veneno en Punto G, va, vos. Sí. Cuando salían con esa. Con Lynn Cackler, no sé qué más ahí, va, vos. Con el, no me acuerdo, el picudo, te decía, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Bueno, un chavo ahí que salía. Entonces, para mí también esos referentes decían, me ofrecieron. Yo en Guate ganaba más o menos, no ganaba muy bien, la verdad. Así, ¿cuánto ganaste? Cuarenta mil quetzales. No ganaba muy bien. Y sigo pagando mis clases. Sigo pagando las clases todavía. Mira, no ganaba muy bien, la verdad, pero me dieron la oportunidad de irme a Guatevisión. Me ofrecieron un trabajo y dije, Mano, Guatevisión, el techo está en Guate. Canal 317, el techo está en Guate. El único que tiene techo en otro país es Azteca, Guate. Y me decía, yo le decía, es que yo que soy el primer guate malteco que se ve a México. No, se cagaron de la risa de mí. Mano, eso es imposible. Porque la marca país, en algunas cosas estamos dañados. ¿A qué me refiero? ¿A quién preferís, a un chef de Francia o a un chef de El Salvador? Tu inconsciente colectivo te va a decir el francés. Pero no de la oportunidad del salvadoreño. ¿Qué preferís, made in Guate o made in USA? USA, y vos, a huevos. Inmediatamente la marca país está dañada, y era muy difícil que un centroamericano se venga acá, porque acá en México, argentinos, colombianos, uruguayos, de todo el mundo, pero... Más la cantidad de población que hay, que hay una cantidad de competencia. Hay muchísimos, hay muchos perfiles iguales a uno. Entonces tenés que tener un producto diferenciador. Pero bueno, la cosa es que yo le decía, yo me quiero ir a México. Y todos se reían, está difícil, está difícil. Bueno, para no hacerte larga la historia, resulta que... Los destacados de locales, porque Azteca es una local. ¿A qué me refiero el local? Está Azteca Guadalajara, Azteca Tijuana, Azteca Veracruz, porque si vos vives en Veracruz, la primera media hora del noticiero no te interesa que el tren o el metro se descompuso, porque no conectas. Entonces, la primera media hora del noticiero son cosas de toda la ciudad. Y después ya van locales, por lo menos acá en México. Ok. Ya va la información local y ya les interviene los noticieros locales como de Azteca Veracruz. Ya cuentan, no, fíjense acá en Veracruz, tal y tal, tal y tal cosa. ¿Qué pasa? Que en Guate, nosotros somos una local también. Está Azteca Guate y Azteca Honduras. Entonces los destacados nos salían a comer con el dueño, que se llama Ricardo Salinas. Es el mero, mero tatascuán. Y me encanta, porque ahora el señor en Twitter y de todo es un genio. Sí, está de los hombres más milionarios del mundo. Está activo en redes. Es un tipo de genio, es brillante, brillante, la verdad. Y lo conocí a la madre. Entonces, nos traen a nosotros de locales a los chileros en esa época, porque se quemó el canal de Azteca Guate. Nos trajeron acá y contando nuestras experiencias. Veníamos Gaby Asturias, veníamos uno que se llama Carlos Guerrero, Dani Dos Santos, un brasileño, pero yo no pudo venir. Y creo que estaba yo. No te acordás si venías. No me acuerdo si yo venía. Creo. No me acuerdo si era yo o era mi hermano gemelo. Entonces, ya cuando vengo y lo conoces al señor Salinas, decís, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Momurrela. Tengo mi podcast, o hago esto, soy arquitecto. ¿Tú quién eres? Yo saco una hoja de papel. Mire, esto es una demanda contra el grupo Salinas. Mi papá está acá presente y no me ha pasado plata en los últimos 27 años. Se voltea y se va. Y es que el CEO de antes, se llama Mario San Román, tiene este mismo mechón que yo. De la Tongolele, que es acá en México. De las tiendas del norte, ¿va vos? O algunos dicen que me cago un pájaro también, ¿va vos? Entonces, se da la vuelta y se va. Y mis jefes en esa época me decían. ¿Y esa fue la primera vez que le hablaste y lo tuviste enfrente? Y todos mis jefes llegan. Estás bien pendejo, eres bien estúpido. No manches, ¿por qué está haciendo este pendejo? Mano, me hicieron sentir chiquito. Aparte yo iba con mi frac. Digo, voy a ser rico, se va a ser bien bien fraco, ¿va vos? Que sea una broma elegante. Toda la gente bien elegante. Yo parecía mesero, ¿va vos? Y aparte que parecía mesero, ¿sabes qué es lo más chistoso? Si lo están viendo. Bueno, yo no usaba esa ropa, ¿va vos? Entonces, la usé, la lavé y la fui a devolver y me volvieron el pisto. ¡Pilas, pilas! Vos sos de esos de que compras, lo usas y lo regresas con etiqueta. Cabales, bueno, me lo vas a poner. Encima tengo un lugar, no me lo aceptaba. Entonces, lo planché y se lo fue a agarrar el lote y ya me volvieron el pisto. Solo es la única vez que lo he hecho, la verdad. O no. O no. Toda la que decir, ¿por qué voy a prestarle ropa a ese cerote, va? Bueno, entonces, se dio la vuelta y se fue. Me cagaron, ahí, ¿va vos? Me dijeron, sos bien pendejo, va, 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 va. Ya te echaron. Dije, ah, qué mula, bueno, me pela. Yo me quería ir a estudiar a Argentina. Porque es que cuando te rodeas con gente mula, te vuelves mula, ¿va vos? Yo estaba hablando de uñas, de cosas superficiales. No significan mis compañeros. Algunos, el que le cae el niño. Se lo plante, se lo plante, ajá. Pero te vuelves mula. Cuando vos te juntas con Maramula, sos mula. Cuando vos te juntas con gente cabrona, te vuelves cabrón, va, vos. O más o menos, cabrón. Por lo menos da la pinta, va, vos. Es como el dicho ese, ¿verdad? Dime con quién andas y de quién eres. Y yo creo que sí un poquito, va, vos. Porque si te juntas con gente pilas. No, sí se aplica en muchas cosas. Te vuelves pilas, va, vos. Y si no, no. Entonces, yo me quería ir a este cahuate porque sentía como que ya no había crecido. Iba a renunciar, pero bueno. La cosa es que llega Ricardo Salinas con el CEO de antes que tiene este mechón que se llama Mario San Román. Y dice, ¿dice este pendejo que es tu hijo? ¡Gaj! Y aparte se parecen tan feos. Mano, la conversación cambió. ¿Y tú qué haces, me dice? Pues yo quiero ser el primer guatemalteco que conquiste México, le digo yo. Porque a mí no me interesa el dinero ni nada. A mí me interesa hacer feliz a la gente. Que vos me mirés cinco minutos en la tele. En internet o donde sea. Y te cagues de la risa de mí. O, si vos estás como la gran puta con tu novia y me mirás a mí. Que te alegres en ese momento. Ajá, o que te emputes conmigo. Que te enojes conmigo. Estoy cambiando tu estado emocional. Esa es mi intención de vida, cambiar estados emocionales. Que me odies a mí en un momento, no me importa. Estoy haciendo cambiar tu estado emocional y tu energía dirigida a un lado o a otro lado. Ajá. Entonces, eso era lo que a mí me gustaba. O sea, se reía la gente. Si vos estás enfermo y me mirás, te cagas de la risa y te olvida que no tienes que comer. O te cagas de la risa algo. O te vas a decir, qué idealista eso. Pero, desde antes yo pensaba eso, babos. Pero eso, vos en algún momento quisiste ser comediante o solo querías entretener. Yo siempre decía un ridículo, babos. O sea, no me da pena muchas cosas. Siempre, desde el colegio. Me gustaba hacer el ridículo. No me daba miedo nada. O sea, me decís. Cero pena. No me da pena. No te importa chingar y cero pena. También penoso. Hay que no sea peni. O sea, me sienta hacia acá. Te van a decir. Pero, entonces, fíjate que nunca tuve pena. O sea, en general, a mí no me da pena. Casi pocas cosas me da pena. Muy pocas. Pero, a mí no me importa, babos. Entonces, es algo chilero. Y siempre ha sido divertido, babos. Como espontáneo, divertido, jodón. Como que la sé manejar a dónde. Entonces, no había clavo, babos. Entonces, cuando conozco a Salinas, le digo. No, yo que soy el primer guate malteco. Quiero cambiar de estado emocional. Mano, estábamos como en una mesa grandísima. Y él decía. Hagan televisión como el chilero, yo. Acá estoy, acá estoy. Como el chilerito. Y así, buenas, como a mí. Resulta que eso fue en diciembre. Yo en enero renuncio para irme a Argentina a estudiar una maestría. En marzo me iba a ir. Mano. Y se enteraron en México. Y me hicieron tres propuestas. La primera era. Quédate en guate. Si te quedas en guate. Te damos carro. Yo, pero si yo tengo carro. Te damos. Te pagamos la universidad. Y yo. No, muchachos. Yo me quiero ir al extranjero. ¿Sabes qué? En fines de semana. Te viajamos acá a México. Y trabajas acá en México. En Venga la Alegría. O en deportes. O en lo que querrás. Y eso te sonó más. Lo van a hacer un mes. Yo dije. Me gusta. Pero lo van a hacer dos meses. Y después se van a olvidar de mí. No. Bueno. Y la cuarta oferta fue que me traían. Me pagaron la universidad. La maestría. Me daban casa. Me daban. Carro y sueldo. O sea. Y punto. Casa, carro, sueldo, puntos. Casi todo. Dije. Mula si me voy. Y yo ya había comprado. Mi pasaje. Y ya había pagado la inscripción en Argentina. Porque mi mejor amigo estaba estudiando en Argentina. Entonces. Aquel me decía. Mano. Acá la chingadera es buena. Venite. Etcétera. Etcétera. Y yo en esa época tenía una traida. Una traida ucraniana. Y la ucraniana me dijo. Me voy con vos allá. Y yo. Ah. Me cago el chiste. Vamos. Porque es un desmadre acá. Le dije. Va. Vámonos. Y ya habíamos comprado los vuelos. Y ya habíamos comprado todo. Y yo me acuerdo ese día. Que ella me dice. Mira. Yo sé que este es tu sueño. Yo renuncio a ti. Y tú te vas a México. No hombre. Pero yo te voy a traer. Y de todo. Ella se va a Argentina. Y yo me vengo acá a México. Y comencé. En febrero. Me acuerdo. Fue un febrero. Porque antes de que fuera marzo. Fue un diecisiete de febrero. De hace diez años. Pues ahorita tengo que cumplir diez años acá. Mano. Y cuando llegué. Feliz. Vamos. ¿Qué fue lo primero que te. O lo que más te impactó. En ese momento. De la industria. Mira. De primero. Para comenzar. Vengo de un canal pequeño. Que es grande. Creo yo en Azteca Guate. Pero venir acá. Bueno. Es impresionante. O sea. Es otro mundo. Las instalaciones. Las luces. Gente que vos admirás. Y que vos la mirás en Guate. Pasar en los pasillos a la par. Al principio. No sabes si sos fan o qué hacer. Me hospedaron en un hotel. Un mes. Y fíjate que me dio mucha risa. Porque. Me pasaba. A veces me pasa. Que alguien se acerque. Y te dice. Ah. Chile. Le dito una foto. Sí. Véngase. Lo abrazas. Y sentís el palpitar de la gente. Ajá. Que se acelera. Y entonces me da risa. Y yo. A la mano. Yo no soy nadie. ¿Para qué se están riendo? ¿Para qué les pasa eso? ¿Verdad? Y de repente. Yo me tomé foto con un futbolista del Cruz Azul. Yo lo abrazo. Y yo sento mi corazón. Y vos. Entonces me da mucha risa. Que al final de cuentas. Todos somos humanos. Y vos admirás siempre a alguien. Sí. Independiente. Siempre ves para arriba a alguien. Siempre mirás. Seas quien seas. Alguien que digas. Ah. Qué chilero. Me ha tomado una foto con el chilerito. Y después el chilerito admira a alguien más. O Messi admira a alguien más. Messi le gusta más. No sé. Sí. Y se emociona al ver a alguno de esos famosos. O algún artista también. Mira a Will Smith y se emociona. O Daddy Yankee. No sé. Porque todos al final de cuentas tenemos un... A alguien a quien admirar. Siempre. O que querés conocerlo. O sea. Que decía. Por ejemplo. Lo que te decía con Facundo. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar. Yo hacía cosas que hacía Facundo en un programa. Lo hacía en Guate. Y después le enseñé los videos. Y se volvió mi cuate. ¿Me entiendes? Y decía. Mano. Esas caricias de la vida nunca las vas a tener. Que los más cabroders. Que mi papá los admiraba muchísimo. El. De estos cuates. El. Y Gordi. No sé. Un cuate que. Que hacían como cosas de doble sentido. Que salían en Televisa. Conocerlos y que sepan mi nombre. Que Luis García. Jorge Campos. A mí me encantaba Jorge Campos. En el Mundial 94. Mi primer Mundial consciente. Yo admiraba a Jorge Campos. Yo quería ser Jorge Campos de pequeño. Un par de años después. Vos. Haciéndole tiros a Jorge Campos. Me dices. Chilado. Si juegas. Carnalio. Ah cabrón. Jorge Campos. Ah tengo lo mío. Y por dentro se dice. Me dijo Jorge Campos. Le pego bien a la pelota. Esas cosas. El pisto. Lo que querrás. No vas a. No vas a. Más que esas experiencias. Esas experiencias son increíbles. ¿Cuál ha sido la que más. Te ha sorprendido. O lo que te ha pasado. Que nunca te lo imaginaste. Que decís. Es así. Es para los libros. Mira. Tengo varias. Vos. Pero por ejemplo. Esa que os decía Facundo. Por ejemplo. En el dos mil seis. Cuando estaba en el mundial de Alemania. Me decía. Yo quiero venir alguna vez. Trabajar acá. Y después del dos mil catorce. El mundial de Brasil. Me fui yo. Pero con mi cuenta. Con mi pisto. Pero con la autorización de Azteca. Fui. Grabé un par de notas. Hace todo. Ta 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 ta. Y en Rio de Janeiro. Chilero. Me fui con los mismos de deportes. De Azteca. En el dos mil dieciocho. Me fui a Rusia. Ya. Con viáticos. Con las cosas bien bajos. Con la acreditación. Y es una locura. O sea. Ir a un mundial. Acreditado. Miras a los jugadores pasar. Y este último. Si tenés un acceso. A otras cosas. Y si sos pilas. Como los latidos. Como te metes. Pero eso. Por ejemplo. En el último mundial de Qatar. Nunca me imaginé ver dieciocho partidos. Ver a Messi. Que todo el mundo dice. No. Es que le regalaron en el mundial a Messi. Mano. Yo estuve ahí en ese partido. Holanda contra Argentina. Y yo lo vi. Mano. Los holandeses. Están endemoniados. La sacada del Dibu Martínez. A este chavo. De Francia. A Colón Muñani. Mano. Ni el mejor guión de cine. Lo pueden hacer. Esa es paja pues. Y me arriesgó a todas. No. Es que. Estaba arreglado. Acaba arreglado. Y de todo. Mano. Vos crees que ya te vas a arreglar. No hay pisto. Hay ciertas cosas que. El orgullo y lo que querrás. No vas a arreglar. Mbappé puede ser archimillonario. Vos crees que le puedes pagar a un futbolista así. Algunas cosas yo creo que sí en guate. Mira. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Y creo que ahí tampoco le das dos penales en la final al que supuestamente debería perder. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea. Hay cosas que vos decís. Ah. También acá. Bueno. Mientras todos acá celebrando. Viendo el mundial. Atrás están siendo las cosas que yo no sabemos. Pero. Yo creo que los momentos más bonitos de mi vida. Ha sido eso. A mí me gusta mucho el fútbol. Estar en dos copas del mundo. Acreditado. Y ver a los jugadores que vos admirás. Es una chulada. O sea. Estar en el centro de prensa. Gente que vos admirás. Cristian Martinoli. Que narra increíble. Ver al perro Bermúdez. Mano. Ver esas cosas. Ver a exfutbolistas. Ese rollo a mí me gusta mucho. Babos. Y que te paguen para ir. Para eso. Es chilero. Eso sí. Todo el mundo dice. Ala. Qué chilota. Vas a ir un mes a Catar. Mano. Yo estaba reventado. A las dos semanas me dio la fiebre del camello. Yo decía. Qué babos haces eso. Ni toqué un camello. A vos. Pero es como el mal de Moctezuma. Vos venís acá a México. Te chingás unos tacos acá afuera. Y estás enfermado en el estómago. Pero yo me puedo chingar veinte. Y no me voy a enfermar. Un mexicano acá. O alguien que ya había. Ya agarraste callo. Ya agarraste callo. Vos venís y la contaminación un poquito acá. Ah. Me duele. Y uno ya agarro callo. Ya no le duelen las cosas. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo. O sea. Yo estaba allá. Y me terminé enfermando. ¿Me entiendes? Sí. Ya no quería ni trabajar. No quería hacer nada. Y estaba dos días en cama horrible. Que me da la chingada. O sea. Es que los horarios invertidos. Porque yo mandaba material para Guatemala o para México. Y los horarios invertidos. O sea. Sí. Que vos estás allá. Yo me acostaba a las seis, siete de la mañana. Y me levantaba a las once. Porque a veces eran partidos. Y nosotros queríamos. Con mi socio. Con mi productor. Nos gustaba ir a la mayor cantidad de partidos. Compramos diecinueve partidos nosotros. Así fueron un chingo. Fuimos un chingo de partidos. Fueron un chingo. Mira. Y esta. Esta es una duda. Creo que. Mucha gente se la ha de hacer. ¿Cómo la televisión. Hoy en día. Hace para poder seguir siendo relevante. Y llamar la atención de la audiencia. Compitiendo con las redes sociales. El celular. Y que hay información que se maneja más inmediata. Y las nuevas generaciones. La atención está en otro lado. Y no en la televisión. Mira. Es como. Eso es un challenge que tienen ustedes. Es un challenge tremendo. Pero eso uno también lo que tiene que hacer. Es ser pilas. O sea. Agarrar las cosas. En medio de la televisión. Porque hay mucha gente que todavía te sigue viendo. No es como antes. Vamos. Que hace 20 años. O 10 años. 15 años. Lo que salía en la tele. Era lo que era. Lo que era. O sea. Yo cuando estuve en Chile. En esa época. No había tantas redes sociales. Había un cuate que me decía. Hace YouTube. Yo. Estás bien mula. Decía yo por dentro. Hace YouTube. Que vivía en Estados Unidos. Hace YouTube. Estás bien mula. Decía yo. Tele es mejor. Hoy en día me arrepiento. Podría tener. Podría haber empezado tu canal. 60 millones de. De. Ajá. No sé. De suscriptores. Ojo. También son momentos. Vamos. Son etapas que. Como ahorita estás en tu prime. Mañana también estás en la shed. Vamos. Es normal. Sí. Todos tienen momentos. En la vida hay momentos solas. Acá en México me ha pasado que he estado en mi prime. Y que eso es. Baja. Después otra vez. ¿Me entiendes? O sea. Es como. Sí son bolas. Todo en la vida tiene sus altas y bajas. Te volvías viral por alguna mulada que dijiste o algo chilero. Lo menos inesperado. Lo menos inesperado. Pero es viral babosa. Así. Así es siempre babosa. Así las olas. Mira. Yo te. Te puedo decir que. Lo que yo hice por lo menos en mi último programa. Que se llamaba Excelente Servicio ALB. Que se transmitía en Guate y acá. Era agarrar los videos virales. Ajá. Y ponerlos. Lo que vos miras en tu algoritmo de TikTok y de Instagram. Hacerlo y narrar. O sea las redes sociales estaban el contenido para sacar en televisión. Y antes era. Era al revés. Tú creas el contenido para que lo viera la gente. Y tal vez se roban algún contenido. Uno que otra cosa. Para internet. Hoy en día. O sea. Lo único que tiene que hacer es diversificarse. Y yo lo que creo es que. Fíjate que. Tu partido de fútbol. Lo quieres seguir viendo en vivo. Sí. No con el play. En vivo en la tele. Pero si te has dado cuenta de que el deporte o el fútbol. Se ha sabido de que la atención de las nuevas generaciones. O la retención se está perdiendo. Y es igual nosotros por los tres segundos. Yo también. Yo doy clase en una universidad de creatividad. Les digo. Los primeros tres segundos es el engancho. Es igual ahorita acá son los primeros tres segundos. Y hay gente que sí le gusta. Porque Target es diferente de lo que está escuchando el podcast. A los chavitos nuevos. Los chavitos nuevos. Miran otro contenido. Que se dice. A la madre también. Es como más instantáneo. Es diferente. O sea. Una generación bien complicada. Más abajo. Por lo menos. Crecer entre. Como vos y yo. Que crecimos entre. La generación todavía de la televisión. Y el cambio de las redes sociales. Está interesante. Pero yo te digo. O sea. Sí. Sí. Has perdido mucho. O sea. Independientemente. También hasta los mismos sueldos. De los conductores. Etcétera. Etcétera. Puedes. Pero también. Hay ciertos contatos. O ciertas cosas. Que te siguen sirviendo. Porque no. Todos tienen el internet. No todos tienen la capacidad. Y en base a tu experiencia. Y lo que has vivido. De. Pre redes sociales. Y ahora que las redes sociales. Pues han. Tenido más. Poder. Control. Y son más inmediatas. ¿Qué futuro le ves a la. A la industria. A la televisión. Mira. Poco a poco va. Va a ser como la radio. A vos en su momento. ¿Te acordás? Había una canción. La de Video Kill Radio. ¿Está? Que fue la primera canción de MTV. Pero la radio no se ha muerto. La radio se reinventó. Ahora son podcast. Ponelo. Ahora estamos acá en los podcast. Bueno. Yo sigo escuchando bastante radio. Me subo al carro. Y eso es lo que tengo. Yo no conecto el celular. Si no voy. Y yo lo escucho acá en México. Hay unos de radio que me encantan. Desde el. Está que el video. De Agaray que la corneta. Esos cuates son unos genios. Son unos genios los tipos. Son unos genios. Hasta les pagan las multas. Porque dicen más palabras. A veces se les va al aire. Porque hay un comité que no puedes hacer. Eso es lo bonito del internet. Que vos. Aquí puedes expresarte como. Bueno. Dependiendo también. Si te expresas ciertas cosas. También el algoritmo. Te bloquea. O esto no hables. O esto. También al final de cuentas. Estamos siendo como. Medio manipulados. Ajá. Porque lo que vos buscas en Google. En México. De algo. Lo buscas en WhatsApp. Te sale diferente resultado. Lo buscas en Salvador. Lo buscas en China. Lo buscas en donde querrás. Va a ser diferente resultado. Si. Vos sabes que yo. La cuenta de YouTube. El Instagram. Todos los canales de distribución del podcast. Hablando pajas. Y de la nada. Empezabas a buscar en YouTube. En Google. Y todo. Cuando empezó a crecer. Censurado. Por la palabra pajas. Para nosotros es normal. Pero el algoritmo. Sí. Pajas. Adiós. Y vos en Google. Hasta te salía el banner de advertencia. De que era contenido sexual. Y yo. Así aná hombre. Y a qué hora se me filtró la foto. Este pacta en pequeño. Entonces. Tuve que cambiarlo. Aunque el programa se sigue llamando. El podcast se sigue llamando. Hablando pajas. Pero es hablado. Lo ves ahí. La imagen de fondo. Pero. Pero ya. Y ese. Por escrito. Tuvo que cambiar. Eso es lo mismo. A vos. Mira. Yo creo que la televisión va a seguir evolucionando. A vos. A algún momento. Pero si las redes sociales también. O sea. Mano. A mí me buscan también por redes sociales. Entonces empecé a hacer contenido. Desde el año pasado. Yo creo que me tardé. Empecé a hacer contenidos en redes sociales. Vamos. Y. Y. Y gracias. ¿Por qué empezaste tan tarde? A Luisito Comunica. Que empecé a ver cuánto. Ganaban. Mensualmente. En cuestión de las redes sociales. Vamos. Hay que diversificarse. Porque. Mano. Yo subo un video ahorita. Y mucha gente. La nostalgia de Guate. Me dice. Aparte que me da risa. Porque yo llego a Guate. Me dice. Chilarito. ¿Cómo está? Y yo. Ya estoy viejo. Gracias. Usted fue parte de mi niñez. ¿Cuántos años tiene usted? Veinticinco. La chava. Ya es mayor de edad. Ya. Ya. De acá soy. Ya está. Véngase. Para acá. Véngase para acá. Mija. Le voy a enseñar cómo murió el reloj. Le voy a enseñar que si es inglés. Mire. Si prende luz. Vamos a lo oscurito. Vamos. Ajá. Pero. O sea. Realmente. Yo creo que no va a morir. Vamos. Porque no muere. Pero. Incluso los. Los patrocinadores. Si vos te fijas. O sea. Le siguen dando un poquito a la tele. Pero también como que. Te sale más barato también. La televisión antes te costaba muchísimo más caro. Y hoy en día también como que sea. Ese. Ese presupuesto ya lo puedes dar. Acero a dar influencias. A ver. A youtubers. A ver. Etcétera. Etcétera. Pero. Es diferente. Yo creo que. Vos dar el salto de televisión a redes. Es más fácil que de redes a televisión. Porque hay mucha gente. Que puede ser muy buena en redes sociales. Pero vos lo pones enfrente de una cámara. Y al dinamismo de la televisión. Es más difícil. Va vos. Y ahí. ¿Qué lo hace más difícil? Fíjate que el dinamismo dependiendo. Vos. Porque el ritmo de televisión es diferente. Te están dando en chícharo. A veces puedes leer el prompter. Creo que. Hay personas. Y si vos sos experto en el tema. No hay clavo. Hay este. Javier Riva Reche. El de spoilers. Sí, sí. Buenísimo el tipo. Mano. Él se va a los Oscars. Y como es tan bueno. La tele se la come. Bueno. Qué hambriento. Es muy bueno en la televisión. Como es muy bueno en sus redes sociales. Va vos. Sí, tiene para los dos. El equipo es muy gigante. ¿Crees que las redes sociales han cambiado la manera que se produce televisión? También. También. O sea, el ritmo de edición. El ritmo de las cosas. Bueno, yo. De cómo se maneja el contenido. Sí. Porque en redes sociales. Creo que. Y TikTok influenció bastante. Es entre más natural. Y más. Menos producido. La producción. No sé. Tal vez tan cinemática. Y quiero ver más en crudo. Es lo que está en tendencia. Y está jalando. Las producciones de televisión. Y eso son un otro nivel de producciones. Y ahora se está volviendo más. Yo no quiero decir que más sencillo. Y que se vea hasta medio informal y gacho. Porque no es que sea eso. Porque también tiene su mérito la producción que tienen las televisoras. Pero sí creo que están inclinándose a lo que se. Sí, por supuesto. De redes sociales. O sea, lo de la tendencia. Porque es lo que está viendo. Vos tienes que darle al cliente lo que pida. Es. 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 Hace muchos años. Te acordás a Raúl Velasco. Etcétera. Etcétera. Conductores de mucho tiempo eran más formales. Bueno, vamos a ver la siguiente a continuación. Y salían a cuadro. Y que se me hace que hablan así. Ah, ¿qué tal esa carnal? ¿Me entiendes? No tan así. Pero, por ejemplo. Yo creo que. Que es diferente. También es como un personaje. Y eso también le gusta a la gente. Que vos seas true, va a vos. O sea, que entre vos sos más transparente. Creo que eso vende mucho. Y a mí me pasa también. Que así es mi voz. Así hablo. Así soy yo. Y me dicen. Es que usted está en personaje. No, es que así soy. Así soy. No, es que usted. Hay momentos, por supuesto, que estoy menos rocheado. Ajá. Estoy más tranquilo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre estoy así como. Ah, jodiendo. Viendo qué hago. Qué chiste saco. O algunas muladas, va a vos. O sea, donde sea. O sea, a mí me estoy haciendo el ridículo. ¿Y qué te ha gustado más? ¿Para redes o para tele? ¿Puede hacer cosas? Es diferente. Es diferente. A mí me gustan las dos. O sea, la televisión fue la que me dio la oportunidad. Gracias a la televisión estoy acá, va a vos. Gracias a la televisión me conoció mucha gente. Y cuando estuve en mi prime acá en México. Que hubo un programa que se llamaba Enamorándonos, Buscando el Amor. Mano, esa onda fue. Me ayudó muchísimo. Sí, te ayudó a levantar. Mano, mate de risa. O sea, la producción me decía. Te vamos a poner una chava. Yo decía, por favor, póngame chavas normales. Les decía yo. Póngame chavas más normales. Porque habían chavas bonitas que querían ir por mí. Mano, y me van a poner una señora así, galanona, mano. Una buena yegua. Pero mira, galana, galana que le di besitos. Hicimos una historia, mano. Y eso me ayudó mucho. Y la gente decía, ah, ese es de la banda, el pueblo. Al final le cuentas un personaje que os creas, va. Y eso me gusta. Que la gente piense que sigo siendo de la banda y del pueblo, va. Soy un chavo que estudió, que da clases en una universidad. Pero entonces. Pero me gusta también. Es un personaje que es el chilero. Ajá. O sea. Si es más. Es. Sigo siendo yo, pero sin lucirme en mis otras cualidades, va. Vos. Ok. Sin chilerear. Porque. Sí, sí, sí. Pero o sea. ¿Para qué vas a chilerear? A la mano, es que yo conozco esto. Y reciclas en inglés, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Sí. Quieres conectar con la gente. Mira. Y armas todo tu personaje, entre comillas, en base a lo que el. ¿Cómo se diría? Se identifica a la gente como. Por supuesto. Porque mira, Cantinflas. Cantinflas era para la banda. ¿Me entiendes? Para el pueblo. Sí. Y Cantinflas salía del set y el cuate es millonariazo. Era millonariazo, ¿me entiendes? O sea. Es un personaje también. Al final le cuentas son personajes que identifica a la gente y que conectan, va. ¿Va vos? Derbez, etcétera, etcétera. Pero el chavo es caquero y millonariazo, va. O sea, sonara de mucho pisto, ¿no? Pero son personajes dirigidos, va. ¿Va vos? Al final le cuentas. Y el chilero, el chilerito sigue siendo el mismo, va. Jodón, soy jodón siempre. Y de todo frío la pita estoy viendo qué hago y qué estupideces hago en la vida. Y ya que estás acá y después de 10 años todavía sentís el cariño y el calor de guate. De la audiencia. Fíjate que sí. O sea, yo extraño. Si has logrado traer audiencia de allá para acá. ¿Qué te sigue? Fíjate que, por ejemplo, ahorita que estoy en Venga la Alegría, si me esquí de gente de guate. ¡Hala! ¡Qué chilero que estés ahí! Ojo, miro mis comentarios, va. ¿Va vos? Porque yo estoy haciendo mis notas. Porque mi público es ahorita mayor de México en mis redes sociales. Entonces, tengo que dirigirme a México. No decir, ¡Vos, Colocho, Chucho! ¿Mataste eso? ¡Soy piado, va vos! Me deja de seguir. Entonces, mucha gente me pone en mis redes sociales. ¡Vos, Cerote! Si sos guatemalteco. ¡Vos, Cerote! Si sos más maya que no sé qué. Yo soy a huevos. Si soy maya, soy chapí, mano. Pero tengo que hablar a mi público objetivo, ¿va vos? Porque si no, no conectás. Y los que me están dando de comer a mí. Es México. Y quiero mucho a México. Y no estoy diciendo... Yo no soy de guatemu, chau. Yo no llego a guatemal. No, hombre. Por algo me pongo chilero. Si no me hubiera cambiado el nombre, me hubiera puesto el chido. Es parte del... El chido reportero, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy poniendo una palabra de guatemalteco y a mí me gusta. Y me dicen de guatemalteco y yo nunca lo he negado. Y me dicen, ¡ah, de Guatemala! Sí, con orgullo. Chilero. Como la Menchú. Como Ricardo Rondona. ¡Como Momo Uruela! ¡Ese, pero! Entonces, o sea, nunca lo van a negar, ¿va? Pero como te digo, o sea, yo estoy acá y paso mucho tiempo acá. Hablo como mexicano. Muchas veces, ¿va? 10 años. Y al final la mayoría de la audiencia es de acá. Mi audiencia de acá. Entonces tienes que hablarles como ellos quieren. Es mexicana, ¿va vos? O sea, es lo que te digo. Colocho, vos, Colocho. No me entiende. No, no. No, sí, yo entiendo lo que decís. Ajá. Y es chistoso. Una vez hice una nota de chapinismos. Porque mandaba a veces material para Guatemala. Y les fui a hacer chapinismos. Para vos, ¿qué es chola? ¿Qué es colocho? ¿Qué parte de tu cuerpo es colocho? Le digo, chao. No sé, el ojo. Entonces... Sí se pierdan. Ajá. Al final le encuentran, son cosas así, ¿va vos? O sea... Y me gusta, o sea... Yo cada vez que voy a Guate, siempre me reconoce alguien, ¿va vos? Porque fue parte de una generación de... Ya te diste a conocer, quiero, ¿no? Sí. Cabal de lo que vas a decir. No, yo soy agradecido. Gracias a Azteca, Guate. Yo estoy acá, en Azteca, México. ¿Pensar regresar a Guate en algún momento? Me gustaría, la verdad. Te estoy sincero. Yo creo que el conocimiento que he adquirido acá me gustaría enseñárselo a la gente de Guate. Eso me encantaría. ¿Qué hay acá en la industria que le falta a Guate? Pisto. Pisto, ¿va vos? Pisto. Y que también, recordate que acá la mayoría de famosos o de influencers importantes del mundo, o de Latinoamérica, mejor dicho, están acá en México, ¿va vos? Y todos, por ejemplo, los artistas, Maluma, los sudamericanos, sus sueños venían a México, porque si la pegase México, pegase una industria muy fuerte, porque acá hay billete, ¿va vos? Y es una de las cosas que a mí me depende. Y público. Billete y público. Porque, mano, el mejor sueldo de Guate de un conductor allá, puede ser muy buen billete, ¿va vos? Pero acá un sueldo de un conductor bueno, mano. ¿Otras ligas? 80 mil dólares y mil dólares al mes, como futbolistas, ¿va vos? Y hablando del tema de los futbolistas, yo soy amigo de futbolistas de Guate, de algunos futbolistas de Guate que miraban qué chilero. Y nos hicimos amigos, me regalaban las camisetas. Tengo uno que es el Capital de los Rojos, que se llama Renato Sequén, Escompa. Buena onda de la que él. Y me da risa, nos juntamos a los días que fuimos a Guate, me invitó a comer, y todo, buena onda de la que él. Y nos poníamos a hablar, me dice, vos, qué chilero, yo me acuerdo, etcétera, etcétera. El cuarto ya tiene 30, 31 años, ¿va vos? 30 años y me miraba. Y te veía. Y vos decís, qué chilero. Y yo algún momento, yo decía, ala, qué cool, sería ser amigo de futbolistas mexicanos. Y ya tenés. Y yo tengo amigos, Alexis Vega es uno de la selección que ahorita estaba medio funado ahí en Chivas. Ahorita está jugando en Toluca. Hay uno que se llama el Piojo Alvarado. Me regalan sus camisetas, ¿va vos? O sea, ala, qué chilero. Y yo después pensando, que sea amigo de Messi, por favor. Por favor, por favor, mínimo, ¿va vos? Pues sí, y te, por ahí yo escuché, también hiciste una entrevista a Neymar, ¿o no? Hablando de futbolistas. Le dice, fíjate que por parte de Azteca, de Puerto Estad en Chile, tenía un programa llamado Sin Pisar el Pasto. Te cuento rápido cómo estuve acá en México. De primero, cuando entré acá a México, me costó mucho, ¿va vos? La adaptación. Al principio, la adaptación de mi humor. Me costó un año, dos años, agarrar el humor mexicano, ¿va vos? Yo venía del humor muy chapín, ¿va vos? ¡Chilero, bol, colacho! ¡Pisado, cerote! Y acá no entienden qué es cerote, no entienden qué es pisado. No es nada de eso. No entienden qué es hueco, no entienden nada, ¿va vos? No puedes decir, ¿eh? Entonces, bueno, me costó mucho llegar, y ya cuando empecé a agarrar la onda, tenía un programa llamado Ellas Arriba, bueno, y me jodían las chavas, y decían, pero si ustedes son cuatro conductoras, no se irían de llamar Ellas Arriba, se irían de llamar Ellas, y la productora, ¡no lo digas, chilero! Ellas hermosas, les decía yo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, era un caguerrisa, la verdad, me gustaba mucho ese programa. Después de ahí me mandaron a Azteca Deportes, estuve un rato, un programa que se llamaba Sin Pistar el Pasto, tres años, que me encantó, con ese iba a las peleas del Canelo, de Vox, me mandaron a los partidos de la Selección Mexicana, y en ese momento yo estaba en este programa que se llamaba Enamorándonos, bueno, yo estaba en mi prime, va vos, toda la gente me conocía, porque era un programa como tipo 12 corazones, que eran 10 chavos y 10 mujeres, y llegaba gente por ti, a buscarte el amor, y ponían un biombo, entonces vos no la mirabas, le hacías preguntas. ¿Usted saldría, en la primera cita me daría un beso o no? Y la chava, ay sí, yo le daría un beso, y abrías el portal y la mirabas a la chava, y me tocaban unos personajes bien chileros a mí, va vos, una vez me tocó la mujer murciélago, decía, hasta la mujer murciélago, tenía dientes acá, y hacía las cosas, hacía el show también, y habían cosas que sí eran reales, habían cosas que más o menos, pero habían cosas, las peleas, los ponían bien socados a todos para que todos se agarraran, o sea, a besos, va vos, entonces, pues emocionaba eso, pero yo también decía, mano, me dan ganas de una fiesta, pero no, tranquilo, porque esto es una carrera, imagínate, salgo ahí a una cagada, te funan, te funan y... Y cancelado, órale. Es que es inteligente, a dónde vas, qué haces, también, porque pues al final le cuentas, ahora con las redes sociales, antes en la televisión hacías una cagada y nadie se da cuenta, va vos, hoy en día, te están ganando, o el contexto, momo, por ejemplo, vos saliendo de acá, y viene un chavo, y te quiere robar, o te falta respeto y te pega, y vos venís, y le querés pegar al chavo, y alguien, vos te defendiste, pero si alguien saca el contexto y solo agarra el clip, donde le estás empujando al chavo, que te agredió. Ya te jodiste. Dice, es que el momo agredió a un por diosero, es un ejemplo, alguien de la calle, entonces, es bien delicado hoy en día, porque el contexto y la narrativa de cada quien es diferente, va vos, o sea, es bien difícil hoy en día también, desde, tienes que tener cuidado que vas a decir o que no, porque, pues, al final le contaste. Sí te lo sacan de contexto. Sí. O vos quisiste decir blanco y lo pintaron gris y te jodiste. Exactamente, eso pasa muchas veces también, va vos. O sea, pero hablando de eso en general, o sea, a mí me gusta mucho México, me encanta, soy muy feliz acá, ex año a mi familia de Guate, ex año el Pepeán, los chuchitos, los tamalitos dos, pero qué hacer. El chucos. O sea, el chucos y todas esas cosas, y qué acerca. ¿Va seguido? Más o menos, cada dos, tres meses, digo. Relativamente seguido. Es que yo tengo un hijo con la ucraniana. La que se fue. Tengo un hijo con la ucraniana. Argentina. Se fue a Argentina, regresa acá, y me la traía, va vos. Y sí, apareció el nene. Tengo un hijo con la ucraniana. Vaya reencuentro. Qué buen reencuentro, va vos. Se llama Luquian Davidovich, Coronado Yanitsky, parece. Y le digo a Luquian, Luquian, ¿vos con quién vas a jugar? ¿Con México, con Ucrania o con Guatemala? ¿Nació en México él? No, nació en Guatemala. ¿Con qué vas a jugar? Las tres nacionalidades, porque yo estoy nacionalizado mexicano también, va vos. Y me dicen, ah, con México, papá. Yo le digo, no, con la que sea. Con la que sea, nos tienes que sacar de pobre, va vos. Pero con alguna, jugá. Entonces, voy más o menos cada mes y medio, dos meses, voy a ver a Luquian. Con Vika, la mamá de mi hijo, ya no tengo relación con ella. Ya somos amigos. Lo bueno es que es ucraniana, va vos. No me jode, yo no la jode. No me jode, somos muy felices. Somos como una modern family, va vos. Me dio muy bien. También he conocido, he conocido a una pareja que yo lo quería mucho a él. Yo quería que se casaran, al final de cuentas no se casaron. Lo quería mucho yo a él, porque pues era... ¿Han salido a llevarse? Miraba súper bien. La verdad que relajado. Uno se... Qué bueno, porque qué hueva tener pleito con la ex. Mano, y el pleito te llevas entre las patas al niño. Sí. El que la caga sos vos, porque le terminas jodiendo la vida al patojo, pues. Sí. Cuando el mula, los mulas fueron los papás, y el que sale perdiendo es el niño. Entonces dije, hermano, que sea feliz ella, yo voy a ser feliz, no la amo, y soy feliz acá en México, vamos. No es tóxica como las latinas. No. Consejo. Hay una novia fúzica a la mano. Yo sí tuve una nixtraida, o sea, ya queda... En chancletas volaron. Bueno, una chavita me seguía de unos 12 años, chilerito, te amo. Y mi novia, esa novia de esa época, cerota, no se meta con él, es mi novio. Mano, no jodas, es una niña de 12 años, ¿por qué le pones eso? Me estás espantando, la alfanz. Me estás espantando. Ya te escupí, o sea, casi un descuerto, es cierto. Se rellenó la botellita, mira. Alguien que está en medios o quiere empezar su carrera en medios en Guatemala, y obviamente quiere lograr salir, ve que se puede lograr ese sueño, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le podría dar? Es que le estoy poniendo a mi parquímetro, a ver si tengo más tiempo. Dale, dale. Sí, nos salimos y la grúa se llevó el carro. Se llevó el chilerito. ¿Así le decís a tu carro? Al chilerito. Al chilerito. El chilerito, el chilerito. Power. Extender. Está chilero. Todavía tenemos más o menos, más o menos. ¿No va? ¿Viste para el rudo acá la araña, no? Sí, no, pero ya tengo. Tengo, macanuda. Ya. Mano, a mí me dijeron un chingo de veces que no podía. Te lo juro, te lo juro. Mucha gente me dijo, mira, no sos chistoso, no tenés esto, no tenés ángel, no tenés. Y calladita la boca, mano. ¿Fuiste haciéndolo todo? Sí, no hacía. Me volteaba a ver, me volteaba a ver qué estaba haciendo mi compañero y nada. Y lo logré, va, vos. Todo se puede en esta vida, todo depende de vos, tu sueño. Decir, yo quiero este carrito, va, vos. Y si luchas, y luchas, y luchas. Y muchas veces están diciendo, no, no vas a poder, no vas a poder. Mano, y cuando ya te vas a rendir muchas veces, estás a poder. Ahí es. Es ahí, o te rendiste, diste la vuelta y te falta un poquito más, va, vos. Porque eso les pasa a muchos. Y me dicen, mano, yo quiero ser famoso. Pero, ¿por qué querés hacerlo? O sea, ¿cuál es tu intención detrás de lo que estás haciendo? ¿Cuál es el por qué? El por qué. Es como los japoneses. O sea, es que tienen, las cosas hacen y lo hacen con una razón de ser. Si vos lo haces por plata, está bien. Si querés ser famoso, está bien. Es que no importa aceptar lo que es por plata, o que solo porque querés fama. Está bien. Que querés ser. Pero ser concurrente y decirte y asumir las palabras, decir, güey. Es por esto. Por esto, cerote. Por eso lo estás haciendo. Está re bien. Pero ser tú, contigo. Porque tú puedes vender paja. Te estoy diciendo, no, es que yo quiero, yo quiero cambiar al mundo. Y por dentro estoy diciendo, yo quiero ganar pisto, mano. Mejor sé sincero contigo. Y lo vas a hacer. Entonces, mucha gente no creía en mí. Y después, cuando vengo a México, ah, es que yo sí creí siempre en el chile. Siempre te apoyé. Siempre te apoyé. Si a huevos, ese cerote, yo siempre dije que. Pero eso sí, te digo algo. Que yo, gracias, yo siempre que voy a Guate, yo le agradezco a mi camarógrafo, a mi editor y a la gente que estuvo conmigo. Porque si le caigo mal, y estoy así con el pelo, no me va a decir nada. Si le caigo en ese post. Peinate. Peinate, pisado. Y gracias a ello, yo estoy acá, ah, vos. O sea, no fue solo trabajo mío, sino fue muchas personas más. De todos los que estuvieron a tu alrededor. Entonces, yo les tengo mucho cariño, ah, vos. Yo llego, les doy un regalito, los invito. Y siempre fue. Y también lo hago acá en México, ah, vos. Yo llego, saludo a todo el mundo, porque eso es la mejor publicidad, ah, vos. Porque dicen, alguien te conoce a vos o sos fan tuyo, Momo. Y vos sos creído. Ese cerote. No sirve. Es creído. Es caquero. Esto y lo otro. Y esa publicidad es la mejor publicidad que vos tenés, ah, vos. O sea, el contacto con la gente. El contacto. Y a mí sí me gusta estar en la calle. Yo creo que mi expertisa es estar en la calle con la gente a entrevistar. Eso es lo que más me gusta. ¿Y crees que la broma esa que le hiciste a Salinas marcó el que sí te pudieras venir a México? Sí, definitivamente. Porque fui visto, ¿me entendés? Hay que ser creativo. Y si vos sos... Llamaste la atención de alguna manera. Llamaste la atención y llamaste la atención de una y otra manera. Si hay una chava que te... Pero realmente creativo de una manera sana. Sí. Estabas a ir a empelotar ahí a media calle y salir corriendo. Ah, yo decía, te va a mandar el chorizo. Pero capaz que hay una traida que sí le gusta que estés empelotado. Ese chavo me gustó, vos. Pero yo creo que de todas maneras, igual que en el amor. O sea, si vos le llamas la atención a una chava de una manera creativa o de un trabajo de una manera creativa o solucionas un problema de una manera creativa, pues la rompes, va, vos. Ah, huevos. Siempre la hemos cagado. Yo la he cagado. Sí. ¿Hubieras cambiado algo de lo que has hecho? No. Definitivamente. Es de las preguntas así. Y se dice, ah, viste que yo nací así, de feo. Y sigo siendo feo. No, no, la verdad, mira, yo creo que es un aprendizaje al final de cuentas, va, vos. Yo he tenido buenos momentos acá. He tenido momentos sin trabajo, va, vos. Decirme, me regreso a Guate. Y mis papás me dicen, hombre, te apoyamos. Seguí echando punda. Bueno, no ha tocado momentos de vacas flacas, de vacas gordas, de todo, va, vos. O sea, han habido momentos muy... Desde el año pasado, después del mundial, me sacan del aire mi programa. Yo pasé como seis meses sin chance, va, vos. Pero gracias a Dios, como me ha ido muy bien en el mundial, pude sobrevivir tranquilo, va, vos. Y ahorita, creo que ahorita, estoy volviendo a tirar una buena ola en mi vida, ¿me entiendes? Porque creo que mi prime más alto que tuve acá en México fue cuando estoy enamorando. Estoy en varios canales al mismo tiempo. Bajó un poco. Estaba así, un poquito subió. Y ahorita creo que estando abajo, otra vez estamos subiendo un poquito más. Que estoy en un canal de deportes ahorita. Que estoy produciendo. Que me busque alguna marca para que trabaje con ellos en redes sociales. Entonces, enfoqué mi energía también más a redes sociales. Me fui ahorita, hace un poquito de tiempo, me fui allá a las Europas a grabar. Y pegó dos contenidos, dos, tres contenidos. Que vos sabes que cuando pego un millón de... Ya estás ahí. Pero también creo yo que es muy superficial, va, vos. Porque uno, hasta no veo like. Uno se ve como adicto a los likes. Que yo creo que eso... Es una manera de medir el alcance. Una mala manera de medir el alcance. Porque al final de cuentas, vos pones mucho alcance. A mí me pasaba, tal vez en Guate, que alguien que tenga mucho alcance en redes sociales. Y yo a la par de mí me pedían fotos a mí, no a él. Sí. Es decir... ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el público objetivo también al final de cuentas, vos? Porque es muy, muy, muy... Y yo siento que los algoritmos y las estadísticas también son un poco de paja, vos. Igual que los ratings en internet... También son algo... De televisión también son un poquito inflados o cosas así, ¿me entiendes? ¿Qué vale es el programa o lo que te gustaría hacer que decís... Ese es mi sueño en televisión? Mira, yo siempre cuando estoy en Guate, mi sueño ya está en Venga la Alegría. Y llevo ahorita dos meses trabajando en Venga la Alegría el fin de semana. Me gustaría estar a cuadro en cuestión de Venga la Alegría antes de semana, vos. Y la productora ya me dio, me platicó, yo hablando... Bueno, hay que hacer pivar también, vos. Puede ser, no sé. Me gustaría ahí... El próximo mundial me gustaría también igual... Poder cubrirlo. El próximo mundial otra vez, o sea, ese ya se me volvió un vicio, vos. Y aparte que es acá en México, Estados Unidos y Canadá. Estás ya aquí. Ya quiero, o sea, sí quiero ser y creo que ya sería mi cuarto mundial, vos. De las cosas más chileras, porque hablas con cualquier persona y lenguajes del fútbol. Te volvés amigo, tengo amigos árabes, vos. Que nunca te imaginaste... Que vas a conectar con alguien así. Conectar así. En Rusia, tuve una gran amiga, amiga rusa. Ajá. Que la quiero mucho y la vi ahorita en Madrid. Que después de seis años no nos habíamos visto y nos vimos ahorita. O sea, esas cosas son chileras, vos. O sea, conectas con mucha gente del mundo, conoces a los futbolistas. Lo que te dije Neymar, entrevistar a Neymar, me tocó... Con una... No te voy a decir cuál es la marca, vos, porque si no te van a... Si no, de ahí. Te van a ayudar a vos. Y no puedo mandar la factura, vos. Pero nos mandaron a Sao Paulo, porque él tiene un torneo de cinco contra cinco, que está en Chilero. Si yo te meto un gol, vos sacas uno de tu equipo. Entonces cuatro contra cinco, está Chilero en ese campeonato. Y nos tocó entrevistar a Neymar. Mano, y esa fue una gran cagada, porque... Entrevistamos a Neymar, éramos tres chavos. Éramos conductores, entre nosotros nos estábamos grabando. Mano, y la entrevista de Neymar, lo entrevistamos la primera vez. Mano, y no será el audio. No, hombre. Mulas, vamos. Y de suerte, yo no sé por qué con mi celular le hice una pregunta o algo así. Y esa fue la que nos salvó. Que le pregunté, mira, ¿y cómo ves a México? O sea, esa nota usaste. Esa la usamos. La mandamos a Deportes. Pero además te he hecho una entrevista como un minuto, dos minutos. Que no salió. Y esa... A todos nos pasa a vos. Ahorita el fin de semana me pasó a mí. Que fui a grabar afuera del estadio. Y yo... A la mano. Llevo quince años estaba abusada. Como chingado se me da la onda. Sí, pasa, pasa. Yo hace unos episodios, hace poco, algo pasó con la consola de audio y reventaba el audio a morir. Y por más que le traté de componerlo... Esperemos que esta... Esta sí esté buena, vamos. O si no... Está bueno. Ya, se arruinó. Sí, está re linda tu voz. Me gusta el lado izquierdo tuyo. Así. Para ir terminando, siempre le pido a los invitados que dejen un consejo. De vida, de lo que sea. ¿Qué consejo le das a los que nos están escuchando? Sáquense las manitas de la bolsa y pónganse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Dejen de estar viendo... TikTok. Dejen de estar viendo estos podcasts y pónganse a trabajar, muchachos. No, mira. Yo realmente... Te lo digo. A mí me dijeron muchas veces que no. Y a veces también acá en México. Y hay que persistir, bueno. Hay que seguir, hay que seguir. Yo alguna vez se lo dije a un compañero que fue productor. Que él entró por mí... Entró por mí prácticamente ahí en la televisión. Que se llamaba Frilly Macario. Que falleció después en qué chilero. Decía, no hay éxito, hubradero. Si hay un esfuerzo constante. Hay que ser constante con las cosas. Gracias. Esa es la frase de Frilly. Y no es mi frase. Al final de cuentas, yo la adopté de alguien más. ¿Me entiendes? Hay que ser constante con las cosas. A veces pegan. Tú sabes, hay videos que pueden pegar. Si ustedes quieren ser youtubers. Si quieren ser algo en la vida. O lo que sea el mejor. Esfuércense. Si quieren ser el futbolista. Pues hay que pegarle mucho a ser futbolista. Si quieren ser influencer. ¿Qué influencer les gusta? Pues es porque todos tenemos perfiles. Decís, ah, es que a mí me gusta un argentino. Me gusta un español. Me gusta este mexicano. Y vos haces tu propia receta. Porque el pastel de chocolate ya está hecho. Pero si vos decís, hoy le voy a poner macadamia. Hoy le voy a echar fresa. Hoy le voy a echar otra cosa. Haces un nuevo pastel. Al final de cuentas. Yo creo que la mayoría de cosas están inventadas. Creo yo. Espero no equivocarme. Espero que invierten nuevas cosas. Pero la mayoría de cosas están inventadas. Pero si vos le das tu propio sazón a la comida. Cada quien tiene un sazón diferente a vos. Y son los perfiles también. Acá en la televisión hay muchos. Hay irreverentes también. Pero qué perfil vas a utilizar. A quién admirás. Qué palabras utilizan. Miren cómo hablan. Cómo se expresan las personas. Cómo es su kinésica. Cómo respiran. Hasta el mismo futbolista vos mirás y vas analizando. Es como muy cliché lo que te estoy diciendo. La verdad que decir. Pero se los juro. Si yo puedo. Si estoy bien culero. Yo puedo. Creo que muchos de Guate pueden. Y yo siento que en Guate hay muchísimo talento. Pero entre nosotros mismos guatemaltecos. Somos cangrejos muchas veces. Nos tiramos hate. Y esa es una cagada que nosotros tenemos que cambiar. Le está yendo bien al momo. Vos. Qué da vos que te va bien. Porque si a vos te va bien. Me va a ir bien a mí. No. A ese cerote. Porque le está yendo bien. Juega gran. Ver de jalarlo y. Lo único que está haciendo es hundiéndonos todos. Ajá. En vez de decir. Mano. Qué chilero que le va bien. Qué chilero que vino a México. Qué chilero que ahora se va a ir después. Qué chilero que después va a entrevistar a Maluma. Qué chilero. Porque uno me dice. Ah. Esa es paja mano. Si uno no se la cree. No pasa. Hay que creérsela. Hay que creértela. Eso es uno. Y al final le cuentas momo. O sea. Somos hermanos chapines. Y los chapines somos talentosos. Y somos. Gente bien talega. Y gente bien trabajadora. Y bien de a huevo. Somos gente buena. 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 Pero entre nosotros somos los únicos que. Que nos jalamos las patas. Que nos jalamos babos. Sí. Esa es mi opinión. Que yo creo que. En vez de decir. Ala ese cerote. Voy a decir. Vos qué hago. Que el cerote se llama el chilero. O lo que sea babos. Yo creo que ese es como el mensaje. Que yo les podría decir. A ustedes. Que. Que el. Que todo se puede en esta vida. Todo depende de uno. Siempre lo desea. Y dice. No es que yo no tengo esos recursos. Mano. Yo no soy. Yo no mío. Yo no soy el más guapo. Y estoy acá en México. Mano. No soy el. Sí. El top de top. Pero estoy acá por esa constancia babos. Y porque creíste en vos mismo. Y creí en mí. Incluso hasta mi familia. Dice. Mano. ¿Cómo va a ser posible? Y se pudo. Y ahorita venía mis papás. Se siente orgullosa. Dice. Ah no. Es que yo. A mi papá. Mano. Yo todavía tenía esto y esto. Y vos qué tenés. No tengo nada. Soy dueño de esta agua ya. Ya. Pero. Pues van. Van los frutos babos. Eso es importante. Realmente creérselo uno. Ser constante. Y. Por más nos que te digan. Por algo son esos nos. Porque entre. Unas puertas se cierran. Pero se abren otras. Y aparte te perdón. Y esas son las que. No. Pero esas son las que. Tal vez no te convenía. Hay que saber entender. De que uno a veces es sano. Y a veces hay cosas que uno no entiende. Que después al tiempo decís. A la madre. Qué bueno que pasó eso. Gracias que pasó eso. Porque. Me evité algo. Porque nosotros regularmente. Estamos viendo la vida de un ángulo. Por ejemplo. Si yo venía acá. Y ponchamos llanta. Pinchamos llanta. Pinchamos llanta. Pinchamos llanta. Te iba. A la momo. Se. Se pinchó la llanta. Qué cagada. Ya no pudimos salir a la entrevista. Qué cagada. Bueno. Lo que pasa es que la vida. Te dijo. Güey. Más adelante hubieras matado algo. Te hubieras matado vos. Hubiera pasado algo. Pero nosotros miramos la perspectiva. Solo un ángulo. Cuando. Podemos verlo de todos. De todos. Por algo no tenías que haber hecho. Por algo pasó esto. Por algo esto. Es lo que tiene que entender la gente. Y luchar si realmente. O sea. Encontrar el por qué. Y por qué lo hago. Y qué es lo que me gusta. Hay que ser feliz. Manos. Hacer desmanes. Cabrón. Los amo. Bueno. Chilero. Ya me había puchiviado. Ya dijo. Ya me bolita de mexicano. Igual que este cerote. Ya caché. Ya caché. Llegando ya caché. Y tu esposa. Este mierda. Pa' qué lo dejé ir. Pa' qué lo dejé ir. Se colgó. Está colgado. Lo que no sabes que ya no regreso. Es mío señora. Nada. Pero chileo. Buena onda. Por el tiempo. Por el espacio. Por lo que. Toda la plática que tuvimos. Espero que les haya gustado. Y que de verdad vean que si ustedes tienen el sueño de salir de Guatemala y crecer en la industria de la televisión, del entretenimiento, sí se puede. Solo es de creérselo como vos estabas diciendo. Y muchos éxitos en todo lo que se venga. Mil gracias. Gracias a vos. No, a vos. Buena onda. Y como siempre, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio.